¡Suscríbete al canal! Que estará próximamente en el Teatro Diplo y que contiene en su repertorio un homenaje a Héctor Campos Parsi. Además incluye su más reciente trabajo titulado Densidades. Con ustedes, Alberto Rodríguez. Volverán las oscuras colondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!